Profecías no cumplidas Semanas atrás nos referimos a las profecías no cumplidas en relación a la industria automotriz Si hacemos un poquito de retrospectiva y nos paramos en diciembre del año pasado para hacer esta misma tarea, digamos que nos decían en aquella época que iba a suceder durante el 2009 la mayoría estaba desconcertado, se planteaba la virtual desaparición de la industria automotriz por ejemplo que se veía un nerovicente muy negro Profecías no cumplidas Un indicador que mete miedo, por eso estamos con Marcelo Bonelli ¿Qué es lo que significa, qué es lo que implica esta caída estrepitosa en la producción y en la exportación automotriz, Marcelo? Bueno, ese reflejo precisamente de la desaceleración económica que tiene la economía argentina se ha caído la demanda, se desplomó la producción, se desplomaron las exportaciones, se desplomó también la venta Los números hoy Hoy este bloque, el bloque automotriz, es uno de los que más se ha recuperado En balance del año nada más Ya que estamos acá, en el sector automotriz, ¿recordás que nos decían 200.000 autos como mucho? 550.000 Estos muchachos estuvieron todos licenciados en enero, en febrero, en marzo, hoy están todos laburando de vuelta a turnos plenos Caída estrepitosa en la producción y en la exportación automotriz Hoy la industria automotriz está cerrando uno de sus mejores años, el tercero, con una... En términos históricos en cantidad de venta de agua Efectivamente, una estimación de 510.000, 520.000 unidades está cerrando este año Se desplomó la producción, se desplomaron las exportaciones, se desplomó también la venta ¿Qué es la industria automotriz en este momento y en este punto de la crisis financiera internacional en Argentina? Bueno, la industria automotriz, la verdad que tiene un momento, una linda primavera Ya que está un récord histórico de producción, hace tres meses que es líder de producción en Argentina Por lo tanto diría que la industria automotriz está dándonos en este momento satisfacción en Argentina Es un indicador que mete miedo Se desplomó la producción, se desplomaron las exportaciones, se desplomó también la venta Ya que está un récord histórico de producción Las profecías no cumplidas siguen a la orden del día Y hasta Clarín debió reconocer que a veces las cosas pueden mejorar La economía viene en picada desde el último trimestre del 2008, se está cayendo a pedazos la economía Todos calculan, estiman que en el primer trimestre del 2009 La caída de la actividad económica, es decir, la recesión se ha profundizado Y que en el segundo semestre del año, en la segunda mitad del año va a ser todavía peor Los números hoy Los shoppings están en estos días en su mejor momento De hecho algunos van a trabajar durante toda la noche La venta de los shoppings aumentó un 15% en relación al año pasado Lo importante es la señal que dejaron estas fiestas El número indica que la venta creció 8% en cosas y 13% en cuanto al gasto promedio por compras Las ventas previas en shoppings y en supermercados no necesariamente tiene que ver con el espíritu navideño Pero son un buen indicador económico y hay que decir que las ventas en los últimos días han batido todos los récords Los shoppings superó el 30% Realmente creo que es un dato que no lo registramos en los últimos 20 años, en las últimas dos décadas Clarín Las ventas por Navidad aumentaron 8,1% Se está cayendo a pedazos la economía En el segundo semestre del año, en la segunda mitad del año va a ser todavía peor Aumentaron las reservas en la costa Hay un 60% de ocupación hotelera para Navidad y Año Nuevo Los precios este año no han cambiado Lo que es el verano pasado mantienen el mismo precio Y bueno, lo han tomado a partir de septiembre, octubre, todas las reservas Han completado la plaza El plato Mar del Plata lo dicen los operadores de turismo, también los empresarios con mucho optimismo El mejor arranque de temporada para la feliz en los últimos 5 años Los turistas invadieron todo, balnearios, playas públicas y restaurantes donde hubo largas filas para poder comer La temporada que ya comenzó Mar del Plata y empezó con todo, récord en los últimos 5 años 220.000 turistas y esperan más Un arranque de año espectacular aquí en Mar del Plata con muchísima gente La mayor cantidad de turistas en los últimos 5 años, alrededor de 220.000 personas Clarín Lunes 4 de enero Mar del Plata más feliz que nunca Afirman que es el mejor inicio de temporada en 5 años Página 28 Mar del Plata vivió el mejor primer fin de semana de enero en 5 años En el rubro gastronómico también se registra el impacto A la noche hay cola en los restaurantes y tenedores libres de las primeras 3 cuadras de la peatonal San Martín Y al mediodía muchos comensales en los paradores de la playa Los precios están bastante bien Así que en vez de traernos la vianda comemos acá Comentó Mariana San Juan mientras tomaba sol en Punta Arenas La segunda mitad del año va a ser todavía peor Y en el año de la crisis mundial como mostramos ayer También fallaron los falsos profetas en el rubro carne Seguimos avanzando sobre la información que dimos en primer lugar ayer Y tiene que ver con la baja en la producción de carne Que puede generar que el año que viene haya que importar Corremos el riesgo que este país granero del mundo Pasemos a la locura de tener que comprarle carne y comprarle leche a otros países A veces se confunden las cosas, ¿no? Como cuando uno dice, vamos a tener que importar carne Y piensa que es una estadística, un número Antes que importar en serio Que los argentinos sepan que a partir de los próximos años Van a tener leche y carne importada en su mesa Por la fuerte caída en la producción El año que viene en nuestro país tendría que importar carne Clarín.com Baja la producción y por primera vez habría que importar carne Perfil.com Insólito Argentina importaría carne vacuna en 2010 Es posible que en dos o tres años tengamos que importar carne De ser el... si en el país de la carne y de la leche Falta leche, falta carne Algo pasa Este año 2009 Hemos exportado 586.000 toneladas de carne Solamente superado por el récord que obtuvimos en el año 2005 Y superado por muy poco Este número que yo hablo de 586.000 toneladas Es al 28 de diciembre Faltan tres días de embarque Con lo cual podemos estar igual O superior Todavía al año 2005 Que fue récord en materia de exportación de carnes Es bueno resaltar esto por muchas cosas que uno escucha La segunda mitad del año va a ser todavía peor Que viva la gente que tenga y ponga Buena onda, buena onda Que escriban cien veces los que resongan Buena onda, buena onda Si la vida es tango hay que darle milonga Buena onda, buena onda Que a la marca de todos le respondan Buena onda, buena onda Que lleven, que traigan, que tiren y pongan Buena onda, buena onda Que no quiero ver a nadie de songa que resonga Buena onda, buena onda Y que salga al mundo a bailar esta conga